Diversos colmados en el municipio de Pedro Brand registran pérdidas significativas debido al recorte de horas de servicio obligado por el toque de queda de acuerdo a los propietarios de estos negocios. Explicaron que la medida que forza el cierre de los establecimientos a partir de las 12 del mediodía a los fines de semana y que se arreció debido al aumento en los casos por COVID-19 provocan que los productos se descompongan por el largo tiempo que se guardan en los locales. Aquí prácticamente estamos abriendo a las 7, ya a las 11 y 40 tenemos que cerrar, si no viene la policía y cierra, ya hasta ahí imagínense. Y normalmente en el turno de la tarde de 6 en adelante, de 6 a 8 que hacemos la venta de la noche y los sábados que trabajamos hasta las, nosotros los domingos no trabajamos, que trabajamos también hasta las 8, pues imagínate hasta el mediodía nos está afectando seriamente, eso nos disminuye la venta como en un 40%. Los comerciantes solicitaron al presidente Luis Abinader que las ayudas sociales sean extendidas hacia los pequeños negocios, debido a que ninguno de sus trabajadores están incluidos en los programas económicos. También económicamente estamos absolutamente en mala y de nosotros nadie se acuerda, nada más de mentarnos, no ha pasado nadie a brindarnos ningún tipo de ayuda. El nuevo decreto emitido por el Poder Ejecutivo establece que empleados, contratistas de restaurantes, farmacias o colmados que brinden servicio a domicilio de alimentos cocidos, crudos o medicamentos, tendrán permiso para circular hasta las 11 de la noche durante el ejercicio de sus funciones. Del día 11 al 26 de enero de 2021, los colmadones no podrán recibir clientes que consuman alcohol en sus instalaciones. Maciel Genao, EN Televisión. Maciel Genao, EN Televisión.